Seguramente te estás preguntando por qué tengo ese chongo morongo en mi cabeza Porque vamos a hacer este maravilloso maquillaje de la novia de Frankenstein Bien, lo primero que hice fue buscar un tipo de blusa de esas de mesh Que de pronto dices algún día voy a utilizar y nunca utilizaste Bueno, esa es la que me voy a poner y voy a empezar a ponerme un poquito de base blanca Esto que estás viendo es maquillaje base agua Es la que se utiliza para las pintacaritas Pero yo la estoy aplicando bastante aguada porque quiero que se mezcle con mi base Hija, agarra el corrector más claro que yo tenía Porque me tengo que ver medio pálida, ok Queremos que este look sea bastante glamoroso Una de las primeras cosas que vamos a tener que checar Es cambiar la dirección de nuestras cejas Porque queremos que sean como rectas y bastante ascendentes Eso le va a dar dramatismo Miren, yo sé que en el personaje original Esta chica tenía como que la ceja bastante delgada Pero yo no soy una chica de ceja delgada Yo amo una ceja que se vea, que tenga personalidad dirás tú Y en mi interpretación, esta es la ceja que a mí más me gusta Pero tú puedes hacértela como tú quieras La verdad es que esta cosa es de gustos Personalmente, a mí me gusta mucho trabajar primero con sombras Que sean bastante pálidas Para poder después rellenarla pues con tu delineador Hija, tómate tu tiempo Porque tú vas a decir Guay, no, esto está como muy marcado No me late Como que se ve mi cara como un poco más O que las facciones más marcadas Pero es justamente lo que queremos Queremos que sean facciones marcadas Y justamente porque el maquillaje que lo acompaña Pues va bastante de la mano, mi amor Pero no te preocupes Esto se va a ver elegante, clásico, hermoso y precioso Procedí a ponerme unas maravillosas pestañas Pero sabes que todavía falta el resto de la cara Porque claro que tiene que haber un contour Entre café y de color negro Ahora bien, tú vas a estar diciendo Oye Lilo, como que ese ojito que tienes Está un poco diferente Ya lo sé, pero lo estoy evitando Porque tuve un choque Como que de pronto tener que hacerlos tan similares Cuando tus dos ojos son diferentes Pues como que da trabajo Se requiere bastante expertise y paciencia Y yo hoy no le estaba teniendo Entonces dije, sabes que voy a seguir con todo lo demás Y de último voy corrigiendo Pues con un poquito de corrector blanco Con pintura blanca Y le voy pasando otra vez el ahumado negro Porque el delineado Lleva un delineado negro Luego tienes que ahumarlo Y de último vas a pasarle un poquitito de la sombra café Como para que se vea el degradado Ya hablé mucho de eso Pero en cuanto a los labios solamente necesitas tu delineador negro Algo bastante cremoso Y vamos a ir, ya sabes, ahumando Para después ponerle un labial de color rojo Yo elegí uno vibrante ¿Sabes por qué? Porque luego se va a mezclar con la sombrita negra Que le voy a poner para crear un hombre Entonces, mira nena Así es como va quedando Según yo, pues quedó el tono ideal Pero si tú quieres un tono más vino También se vale Y antes de que se me ataquen En esta interpretación Yo no quería ponerme las canas en los laterales Yo quería hacer como una, no sé Traer la propuesta Ya sabes, imponer moda Pero mira, no voy a terminar todo el show Porque todavía faltan los accesorios Pero todo eso te lo voy a mostrar en el siguiente video Por cierto, para este punto ya corregí los ojos Si lo notaste, déjame en los comentarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!